En el momento pasado Por eso la gente no se vuelve a engañar En comúnmente uno de los negocios Con elimiento nacional de tecnología Quiero dar la casa Lo ped persuaded Día de la de la primera noche ¿Quién haría PROFESSOR Yo que no quiero Cada vez No es mucho tiempo. Tiene mucho tiempo para que la gente pueda hacer. Eh... ¿Ahora? Eh... A ver... ¿Tiene que tener un proceso de parar al chico? Eh... ¿Eso es un par de raro? Porque... Cuando el chico me hacía que me había contado que me hiciste... ¿Aquí era una par de gas que ya... Eh... ¿Ayer estaba con los juegos? Estaba con los juegos Gracias por ver el video.